hola qué tal aquí vengo con otro vídeo pero este vídeo es de compras como pueden ver en el título y pues unas compras que tengo ahí ya he estado juntando y pues aquí se las vengo a compré esta punta que ya la usé bien tiene ahí el escalón citó y está súper me encantó me encantó queda súper lista la uña no necesita uno ya esté pasar el buffer y me encargue esta esta también es de grano fino pero este ya no la quería pues pero pues como ya la hayan encargado pues ya me llegó pues bueno no tengo ninguna así de grano fino y a ver qué tal pues yo supongo que debe estar ha de salir muy buena porque pues es grano fino también me estuve comprando estos geles los miren especial en aliexpress salieron a uno y algo estaban eran de dos y mire ya ven que ponen oferta que se termina en cierto tiempo aquí también el color agarre un azul bajo azul bajito un blanco un verde florecente un rosa palo y un rosa chicle o rosa así miren aquí los tengo ya los saque son estos solo tienen una sola pasada está muy muy bien el gel muy consistente no es ser no se chorrea me gustó mucho la marca esos son los colores y más que darle limpio la capa de inhibición lo saque de la lámpara y así los deje aquí tengo mis paquetes vacíos como ya había sacado encargué éstas y las encargué pero no no las que yo pedí no no eran llavero puede ser a nomás la torrecita y me llegaron llaverito así que ya tengo voy a ver o no muchos ya veros este que trató también encargué éstos a tus stickers ya no hay nada ya no hay nada ya lo saqué donde lo puse no sé acá está miren estos stickers de de gatito pedido porque lo que quiero tantos y también les quería comentar que esta ni me acordaba y yo la empegué el año pasado y supuestamente estaba ya ya ven cuando mandan las cosas que dicen que ya llegan que la dan ellos por sentado que no ya los tiene y le ponen que ya que ya llegaron esta es una cartera para las tarjetas de crédito entonces yo me fui así a las búsquedas viejas y la pedí para esto para meter pero está muy grandota este para las búsquedas viejas y mire que que pues que no me había llegado y mandé mensaje y fíjense que me llegó miren así para para mostrar los stickers al agua y hoy me llegó ayer me llegó y pues muy 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 bien porque pues yo ya la había dado por pérdida y aparte que ni me había dado cuenta que ya ni me había llegado con puerto como 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 compro tanto pues ni me fijo este también compré ésta aquí en una tienda local pues es un color rojo normal pero yo creo yo no sé un rojo tenía por ahí un rojo pero era como rojo rojo naranja o sea y no me gustaba y creo que ya son todas mis compras chiquitas perdón yo tenía que apartado pero no los geles las puntas y voy a mover el teléfono para tomar otra toma de otra compra grande que compré y todavía no la calo este a ver qué tal me compré un extractor para el polvo pero anduve busque 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 porque no me gustan los 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 que son el cuadro pues el que sea se pone aquí el cuadro que está uno acá arriba esos no me gustan entonces yo quería uno que que tampoco quería agujerar mi mesa no la quiero agujerar tiene tiene espacio para ponerle el extractor pero no 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 quiero agujerar mi mesita y me estuve viendo varios y vamos a ver que si llega si llega bien porque el que el que yo mire tenía conector europeo pero decía que pues que también había de acá de las américas ya no moví el teléfono ahorita lo voy a mover entonces vamos a ver con que se llega viene muy bien protegido ay me espanté y me gustó porque pues trae el el cojín citó déjenme mover el celular es este y yo lo quería así porque aquí trae el enchufe así venía entonces ya o sea que trae el el adaptador me salió en 20 dólares 22 y pues se me hizo muy bien porque pues este cuando uno me queda alta la mano pues y aquí en mi mesa está lisa entonces siempre tengo que poner algo y pues este me me gustó por eso así que pues a ver qué tal funciona mi extractor aquí están las bolsitas y pues ahorita no lo conecto porque a ver a ver al rato que ahorita voy a de salida pero al rato que regrese este me voy a arreglar mis uñas a ver qué tal funciona para jalar el aire el aire a ver lo voy a prender a ver qué ruido hace pues no no hace pensé que iba a ser más ruidoso a ver vamos a hacer un cáliz ay pero no le he puesto la bolsita nomás para ver si se ve pues si mira yo alcanzo a ver que que sale el aire bueno estas fueron mis compritas al rato lo voy a instalar bien con aquí como va a quedar en mi mesita y pues nos vemos pronto en otro vídeo creo que compré más cosas pero pues ya no supe dónde las dejé ya no sé ya no sé bueno chicas hasta la próxima bye bye